Buenos días alumnos, habla su profesora Nicole Banda y a continuación doy curso a la explicación de la guía de trabajo número 18 que corresponde a la guía integrada colaborativa de lengua castellana y comunicación, inglés y ciencias naturales. Como ustedes saben, en un principio se encuentran los correos electrónicos de los profesores a quienes se pueden dirigir si es que llegan a tener alguna consulta respecto a la guía. Objetivo de la guía, leer comprensivamente el texto presentado, escribiendo información explícita e implícita, reconocer a la célula como una unidad fundamental de los seres vivos, identificar y comparar las semejanzas y diferencias entre una célula procariente y eucariente. Instrucciones generales, lee atentamente los contenidos planteados y luego desarrolla los ejercicios propuestos para cada asignatura. Al terminar, envía el desarrollo de esta guía a utp.arroba.liceofranciscatello.se La primera sección que encontramos es la de ciencias. Esta guía sirve como tipo de repaso para lo que se viene más adelante, que es las pruebas especiales, y también para hacer un tipo de ciencias de todos los contenidos que hemos visto durante el semestre. La célula lee atentamente cada uno de los siguientes enunciados, marca la alternativa correcta, encerrando en un círculo la que corresponde. Aquí ustedes van a poder encontrar 10 preguntas con cuatro alternativas cada una. Ustedes deben marcar sólo la que consideren que es correcta. Si marcan dos alternativas, éstas no se considerarán. Ejercicio número 2. Se les plantea una problemática que dice Un científico encontró un microorganismo unicelular con una organización muy sencilla, pues carecía de membrana nuclear. Debido a que no supo clasificarlo, lo observó varias horas bajo un microscopio. Después de dos horas, obtuvo los siguientes resultados. Ahí, en ese cuadro, ustedes pueden encontrar los resultados de la investigación, los números de células por tiempo. De acuerdo a la información anterior, desarrolla las siguientes preguntas en tu cuaderno de la asignatura. Son cuatro preguntas, todas en relación a los datos que ustedes pueden encontrar aquí y las deben desarrollar en su cuaderno. Número 3. En el esquema que a continuación se presenta, identifica los distintos niveles de organización reconocibles en un ser vivo. Niveles de organización de la materia viva. Identifica cada uno de los niveles que faltan para completar la secuencia. Mediante de esas imágenes, ustedes deben descubrir qué es lo que representa y escribirlo aquí en estas líneas. Pasamos a la sección de inglés. La primera es verdadero o falso. Aquí se le presentan seis afirmaciones y ustedes tienen que escribir una T, si es verdadero, F, si es falso. Segundo ejercicio. Escribe el nombre correcto en las imágenes de acuerdo a la organización y también deben escribir el número correcto. Aquí ustedes tienen cinco caracterizaciones que corresponden a cada una de estas imágenes. De acuerdo a la definición que se entrega aquí, ustedes deben identificar a cuál corresponde y anotar el número correspondiente en ese círculo. Ejercicio número 3. Debe escribir cuatro oraciones que tengan las siguientes palabras. Son cuatro. En esta oportunidad podrás encontrar la respuesta en la guía anterior, guía número 14 a 16. Son todos ejercicios que ustedes ya han trabajado anteriormente en otras guías. Pasamos a la sección de lenguaje. Por si aún tienes dudas acerca del texto no literario y su construcción, haremos un breve repaso. Esto se hace a modo de que las personas que se han conectado a los horarios de atención del lenguaje, la mayoría ha sido en base a la construcción de textos expositivos. Entonces lo explicaremos una última vez de manera bien resumida para que puedan entender cómo es que se construye. Características de los textos no literarios. Solo puse cuatro, que son las más importantes. A modo de repaso, algunos tipos de textos narrativos no literarios, informativos, expositivos, funcionales o instrumentales. El que nosotros estamos trabajando son los expositivos, que corresponden a los informes, investigaciones, reseñas. ¿Qué es un texto expositivo? Aquí se explica de manera un poco más detallada. Recuerden que siempre lo que va a buscar es la divulgación y expresa conceptos, ideas o hechos de forma objetiva. Es decir, se reserva su opinión. La estructura de un texto expositivo. Introducción, desarrollo, conclusión. Y aquí se explica lo que va en cada una de las partes de su estructura interna. Un mapa conceptual donde podemos encontrar un resumen total de qué es el texto expositivo, cómo se organiza, cuáles son sus características y su función. Tres preguntas de desarrollo donde la respuesta la podrán encontrar en el solucionario. Recuerden, siempre les digo que lo ideal es que ustedes intenten responder antes de poder comparar sus respuestas con el solucionario. Si ustedes se fijan, aquí solo hay dos respuestas porque la tres es una pregunta abierta y aquí solo deben explicar la número dos. La siguiente corresponde a una actividad evaluada y corresponde también al ítem de proyecto de comprensión lectora. Dice, elige cualquiera de los temas tratados durante el semestre en la asignatura de ciencias naturales que corresponde a las células y todo lo que hemos visto ya y desarrolla un breve texto expositivo destacando cada una de las partes de su estructura, inicio, desarrollo y cierre. Pueden hacerlo con distinto color, hacer una llave indicando cada una de las partes, pueden encerrarlo de alguna forma y ponerse la inicial del nombre. Ustedes decidan cómo les acomoda mejor. Y aquí hay un espacio para que ustedes puedan hacer el texto. Obviamente, si es que les falta, pueden agregarlo. Esa es la guía número 18 de lenguaje, ciencias e inglés. Espero que se encuentren muy bien. Cuídense y cariños a todos. Nos vemos en una pronta ocasión.